¿Está ocupada señora Lóbulas? ¿Está ocupada? Ok, mire, soy yo, bueno, mi nombre es Sergio, pero normalmente me conocen como el mamaleón, ¿sí sabe quién soy yo, verdad? Ok, bueno, mire, yo estoy hablando porque, este, ya sé que, ¿cuántas personas ya le han hablado a usted para depositarle, la señora Kitana, ¿quién más le hace falta? Ya le marcó la señora Kitana, ¿verdad? Ok, este, tengo otro número más, que se lo voy a enviar ahorita por, este, por medio de WhatsApp, este, ya tengo otro recibo, ahorita le voy a mandar el mío, y solamente que le estoy marcando porque una persona, una persona se nos rajó, y solamente se le van a entregar 900 dólares, ok, está, está bien, pero, este, disculpe porque, estoy haciendo esta llamada para que usted esté enterada, y pues, la persona que se nos rajó fue uno que se llama el Rasta Boy, y no queremos que... Pero, pues, usted, por eso le digo, hay gente que, mire, este, no sabe ni qué va a opinar, pero usted, utilícelos para buena causa, usted, no es su dinero, usted los va a utilizar para lo que, ahora sí que, perdón por la palabra, pero los voy a utilizar para lo que le dé su refregada, gana de usted, ok. Y yo, mire, yo ahorita, perdón, y disculpe, la estoy grabando porque voy a subir este audio también a, a TikTok, porque creo que la gente se entere de que usted fue la ganadora, que estoy hablando de la Ciudad de México, y que sepan que usted es la ganadora que se llevó a los 900 dólares, ya sacando al idiota de Rasta. Ahorita le mando a los otros, ya Joe, ya le depositó, Joe, y el Rey Unicornio, él también le va a llamar, este, yo en unos, que será, en unos 10 minutos, que ya voy saliendo yo para la tienda, para, este, para depositarlo también, y también Joe ya le depositó, ahorita le mando el recibo para que pueda ir a sacar su dinero. Ok, muchas gracias y felicidades. Mucha, dígame, se le corta. Hello? Déjame, espérame, va a marcar el 3. Bueno, perdón, si me tocó la llamada. Sí, este, no le escuchaba nada, dígame. Sí, le digo que le doy las gracias, ante todo, todo que sucede, porque, pero así que, como tal, como lo habías dicho, ¿no? Porque el que se lo ganara, se lo iba a ganar, así que hiciera falta, no hiciera falta, y, este, y te lo agradezco, Dios lo que llevó en el momento específico, cuando mamá se lo va a necesitar, ¿no? Entonces, sí, les doy las gracias, porque todas las personas como ustedes, que cumplen lo que prometen. No, pues muchas, muchas gracias por sus palabras y, este. Y la verdad que, este, yo los pague, con mis decisiones, a todos ustedes, y a todos los que apoyaron, en verdad que, no me la podía creer. No, pues bueno, y como había comentado, en un mensaje, lo voy a hacer, este, este, oficialmente, cuando usted me lo comentó, este, pues, sus niñitas que se quedaron sin su mamá, échale usted ganas, usted, usted sabe su necesidad, y yo sabe por qué la está premiando a usted. Échale muchas ganas y que la demás gente hable, a lo puro tonto, sin saber la necesidad de cada quien. Sí, también, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias y felicidades, ahorita tenemos, ¿cuántos minutos? Le mando también los recibos para que ya vaya, este, juntando más su dinerito. Bueno, muchísimas gracias, que les agradezco mucho. Gracias a ti. Mucho, 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 mucho. Ok, gracias a ti. Cuídate. Te salgo igualmente. Bye. Bye.